Año con año, el draft de la Liga Mexicana del Pacífico permite a los equipos reforzarse pensando en su futuro. Y para Naranjeros de Hermosillo, los dos últimos drafts les ha permitido seleccionar a jugadores que brillan o brillarán defendiendo el jersey de la escuadra naranja. En el 2014, los Naranjeros seleccionaron a un joven que está considerado para brillar en el futuro en el infield, Carlos Sepúlveda, quien ahora se encuentra jugando en sucursales de los Cachorros de Chicago. También un elemento que brilla en el Béisbol Colegial de Estados Unidos fue tomado ese año, el hermosillense Luis Fernando González, quien actualmente milita con los Lobos de la Universidad de Nuevo México en la NCAA. El lanzador, Javier Azat, quien forma parte de los Cachorros, también fue seleccionado por Naranjeros ese año. Y otro elemento hermosillense tomado fue Norberto Obeso, joven jardinero que es parte de los Azulejos de Toronto. Y fue el elemento más destacado de la Liga Rookie el año pasado para esta escuadra. Para 2015, Naranjeros seleccionó a un lanzador que de inmediato dio resultados, Wilmer Ríos, quien luego de destacar en la Liga Norte de México fue tomado por Naranjeros, previo a su participación con los Tigres de Quintana Roo donde fue campeón en la Liga Mexicana de Béisbol. Y quien la temporada pasada brilló con los Naranjeros al ser uno de los abridores en la recta final de la temporada. También Naranjeros seleccionó a un jugador de poder, el infilter hermosillense Isaac Paredes, quien fue firmado a sus 16 años por los Cachorros de Chicago. Naranjeros está listo para el Draft 2016, donde seguirán seleccionando jugadores que defenderán con orgullo en el futuro el jersey de los Naranjeros de Hermosillo. Naranjeros